Hola a Tuto de Youtube Esto ya es un cachondeo Porque otro día que no pensaba grabar Esta mañana hemos hecho 4 tonterías Bueno, 4 tonterías, que no que hemos ido al chino Que hemos ido a comprar, pero digo bueno No voy a grabar luego ya lo enseñaré porque no tengo ¿Para qué? Hemos comido, que hecho wifi de guau Me he subido a relajarme un poquillo Porque yo me apuesto muy tarde Me levanto temprano Y ahora cuando llego me encuentro esto Que habrá venido sin que yo Espérate que se mueve la cámara, esto Que lo habrá cogido mi Xavi Porque yo he escuchado puertas Yo tiro los ojos, pero nada, 5 minutos Bueno, habéis visto que es la cajita De disfrutabos Ya sabéis que yo siempre Antes llevaba como Pues casi 2 años Enseñándola de Gustavo Pero cuando me he ido a Escocia Resulta de que di la baja de suscripción Porque digo, ¿para qué? Si no voy a estar Porque a mí lo que me gusta a mí me encanta enseñar las cosas Aparte de tenerlas para mí me gusta para enseñarlas Que tenía puntos Y ahora cuando he ido me dicen que no Que tengo que pagar una caja Para después seguir canjeando los puntos ¡Andale, che! Pues me metí en la de disfrutabos Que yo también había hecho un par de cajitas de estas Y tenía puntos Digo, ah, pues me pido yo la disfrutabos Que esto sí que no me ha puesto problema ninguno, ¿eh? Porque esto estaba yo dado de baja Y tenía los puntos Y entonces me he dado de alta Y dice, tú date de alta Yo os lo cuento por si a vosotros os pasa Esperaros, que mientras tanto voy a llamar a Sergio Que no lo sabe A ver si quiere bajársela conmigo Esperaros ¡Segy! Eso he dicho Mira que tengo Mira las bajas que llevo Se me han caído Se están caído Mira lo que tengo Ya lo he visto, madre Ah, tú lo has abierto la puerta Lo abrimos juntos Ahora Ahora, ¿no? Bueno, vale Pues venga, la vamos a abrir Y ahora Bueno, os voy a comentar un poquillo Coge la tijera Eso, que yo estaba también dado de baja Y entonces me dijeron Tú te das de alta como si las fueses a apagar Dice, nosotros ya los puntos te los canjeamos automáticamente Entonces digo, pues estupendo Y me he hecho yo De esta, vamos a ver Esta hace mucho, mucho tiempo que no la hacemos ¿Verdad, Sergio? Sí Esta os dejaré Esta también hay el código Que ahora dejaré el código de esta Esta es lo mismo Una caja de suscripción mensual Que tú te puedes dar de baja cuando quieras La puedes dar para la suscripción Lo que quieras Y con el código La primera caja Vale 5,99 Yo os lo dejo por aquí Si está la cámara ahora Que la vamos a tener que subir contigo Sergi Podéis apagar la play Venga, tú ven Ven mientras Apagar la play Y yo voy a subir un poquito la cámara Porque Sergi es más alto Pondremos los productos así para que lo veamos Voy a subir la cámara Así Entra en plano, ¿no? A ver, lo que no entra es Con nosotros tan altos No entra la caja Pero esta aquí la vamos a ir sacando No vamos a poner la caja aquí en medio Es que si no tendría que poner aquí Algo para ir sacando de la caja Una tontería Vamos, la vamos sacando y ya está Vamos a hacer las cosas Venga, vamos Esta trae de comida y de otras cosas Lo hacemos juntos Es que nos estamos riendo Porque hemos visto hablar mucho Hemos oído hablar mucho de esto Hemos visto mucho De estas cosas negras Que se llaman y eso Esto nos lo hacemos juntos El escapado de la cámara No te da vergüenza Pero ahora no No, ahora no Pero si te da vergüenza no Pero si no te da vergüenza Yo no sé lo que él diga Pero bueno, ahora no Para quitar los puntos negros A estas edades pues va de faura Ya sabéis Para mi niño este y para el otro Para el otro que se llama Chavi Que yo me acuerdo todavía como se llama Esto va bien para el pinete Y mi Gina que me estará viendo Estará diciendo ¿Para mí qué? ¿Para mí nunca te acuerdas? Después me lo dice Te queremos lleno Venga, esto no lo vamos a mirar Que si no después esto Spoiler, spoiler Es que a mí me hace más ilusión así sacarlo Esto viene, pues nada Esto, niño, esto es para ahora Para el jardín Te lo pones así Y es para Halloween Vienen tres paquetes Mira, este es el primero Que lo ha sacado Serti Venga Vamos a ponerlo aquí encima A ver qué A lo mejor vienen Yo es que no me acuerdo Hace mucho Hace más de un año Que no hacen uno de esta caja Mira, un paquete de comida Parece ser Té blanco Yo no suelo tomar té Gina sí Seguramente se lo dé a Gina Té pompador Anda ¿Esto sí te gusta a ti? De Tex-Mex Bueno, es que no te gustan Con los otros Las verduras Es que a ellos les gustan Las cosas de fajitas De relleno Y todo eso Pero no les gustan las verduras Entonces les eche picón Pues bueno De carretilla Ese es el que hacía No sé si comiendo Es el escarrago De los Simpsons, madre Ay, qué gracioso ¿Sabes que han quitado Los Simpsons del D&T? ¿Sí? Lo han quitado ¿Y dónde los ponen ahora? No sé Yo lo veo en Neops Qué gracioso La pasta de los Simpsons Tiene todo el arte Bueno, nosotros ya Pero bueno, pues También nos gustan Estas torterías Cuando eran chicos Madre mía No le compraba yo Chominas de estas Romero Nunca he escuchado yo Esta casa Vamos a ver ¿Qué ha escuchado? Romero ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Y tú venís aquí nada más? Aquí vienen tres ¿Tres cosas? Compran tres bolsas ¿Tres bolsas? Tres cosas El número tres Ay, ¿sabes que ha llegado Cinco, 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 cinco? Vale, vale ¡He llegado Cinco, cinco, cinco! ¡Te ha gustado, eh! ¿Un golpe? ¿Qué? Pero eso te ha gustado, eh ¿Pero por qué no traes Salsa de la vaca nunca? Este es medio friki también De los ojos de Star Wars Que las puertas te acompañen Es que Teníamos otro ¿De qué no me había tocado? Del otro Pues está muy buena Esta la probaste, ¿verdad? ¿Te gustaba? Es de Chobi Está muy rica Y de aquí, bueno Y la chomina de esta Pues la chomina Ah, entonces otra de comida Arroz con cacao Arroz con cacao ¿Qué es eso? Ah, vale No, pero no es arroz Esto no es arroz Arroz con cacao Esto es como la Como la soja ¿Ves? ¿Ves? Como bebida de soja Bebida de avena Pues es bebida de Arroz Que a mí de estas De las bebidas estas que hay Mira, que más me gusta Realmente La primerita La de almendra Después la de avena La de arroz Y luego la de soja Que al principio Me da monasco Que me moría El día que hice la comparativa Y ahora, mira Ahora estoy en soja Ahora tomo esa Y esta es la avena Mira Pues una alternativa Esto es de la casa Costa Otra casa Que yo tampoco conozco Pero esta sí la conoce Madre Sí, es que A ver Ostras Jolín Esto me lo tenían Que haber traído Esta mañana Que no he pensado A comprarlo Me cago en la leche Es que estaba Llevaba chave Unos días Que no tenía El cacao Y ahora mira Y he comprado La bolsa De kilo Kilo 200 Pero este Sin azúcar ¿Eh? Por lo menos 30% menos Ah, está bien Está bien Que cada vez Vayan teniendo Más cuidado En estas cosas Pues lo haces Comida tú ¿O no? Mejor ¿No madre? No Porque lo de esto No es la comida Que es de Iroa Tiras Es todo comida De limpieza de carbón Puntos negros Esto lo probaremos Esto de comida ¿Es todo comida? Melocotón Y secado Ajá Mira Esto cuando he estado Yo por ahí ahora Se estila mucho Yo he probado Esto de manzana Claro En vez de patata Y eso Se estila mucho Llevar frutas Y disecadas En vez de llevar Los snacks de patata ¿Para qué? Azúcar Grasa Y sal Cuando puedes escoger Un snack Sin por sí Natural Y saludable Cambia la culpa Por una sonrisa ¿Esto te gusta a ti madre? No vale Nosotros no nos vamos a contar Esta publicidad O sí O sí Me acuerdo yo Cuando era chiquito Que te llevé yo Porque este niño Era un querubín ¡Qué bonito! Era un angelito Era rubio Con el pelo largo Pero con los rizos Así como el bipal Uy que de verdad Qué bebé más guapo Más bonito Más bonito ¿Esto te gusta a ti madre? No Otra vez A ver Gustarme me gusta Pero voy a terminar Aporreciéndola Es que me vienen Todas las cajas Si es a la caja que sea Me vienen todas las cajas No, si me gusta Me gusta Para echársela a la ensalada Y a lo mejor También en el pan Con una mijita mayonesa Me gusta Me gusta Más líquido Madre De chocolate blanco ¿Qué? ¿Te ha gustado? ¿Eh? ¿Te ha gustado? A ver que a él le encanta esto De Pascual Chocolate blanco A él le encanta esto ¿Esto qué es? Zumo de De manzana Zanahoria y remolacha ¿Esto me gusta a mí? Pues toma Yo me voy ¡Ya está! Ya está Porque tiene mala piel Pero no tiene que estar malo Bueno, no De la remolacha ¿Qué es la remolacha? Ahí Sería cuestión de probar Yo lo voy a probar Es que me acabo de tomar el café Yo pensaba que era tomate frito Yo pensaba que era zumo de tomate ¿Son iguales? Pruébalo Que yo me acabo de tomar el café Y yo también No, mentira Venga, pruebalo Yo lo huele y tú lo pruebas Me acabo de tomar el café Ah, no, vale Yo lo huele y tú lo pruebas ¿No huele mal? No No Seguro No huele bien Vuela la manzana Seguro Sabe a la zanahoria Nada más Bueno Nada menos Pero está buena Está buena Es que no sé lo que sabe La remolacha Pruébalo Es que yo no sé si sabe a remolacha Está bueno Está bueno Está bueno Tampoco sé a que sabe a remolacha Que bien Pero la mezcla está buena Está buena ¿Ya está? Bueno, más papel prensado Más papel prensado Se te queda un sabor ¿No se te queda un sabor En el paladar? A zanahoria No, no es a zanahoria Se queda un sabor en el paladar Como algo Bueno, mira como más me ilusión Me ha hecho esto ¿Cuántas cosas han venido aquí? No, no había dulces Dulces no En esta no trae dulces Dulces la otra Aquella que no me enviaron Que era toda de dulces De los pueblos Pues aquí la tenéis Os voy a bajar Para que la veáis vosotros también Con vuestros propios ojos Sí, yo he contado como 11 Este que son 3 Esto ya lo probaremos Que será una risa Y bueno, pues ya sabéis Si queréis probar este tipo de cajita En este caso la disfrutaba Os lo dejaré el código Yo siempre todos los códigos de descuento Los dejo abajo En la cajita de Vosotros siempre pincháis Donde pone la descripción del vídeo Y todo eso pincháis Y ahí están todos los códigos Toda la información Y todas las cosas Y este lo pondré más arriba Para que lo veáis Y os sale a 5,99 Por si os apetece probar Las cosillas de estas de las cajas Esto que haces yo A la charla ¿Vais a la feria hoy? Puedo Hombre, como puedes Puedes con tus amigos Siempre bajo Una estricta supervisión materna Yo soy estricta materna Anda Voy a seguir Comentando ahora que ha pasado Y hablo de la caja Que había ido yo esta mañana Que había ido el día Había ido a comprar La verdad cuatro cosas El cacao que me faltaba realmente Yogur Y Madalena valenciana Esa y nada Eso que me faltaba Pero encontré Mucho Mucha carne de esta Con sellos del 20% Al final me he gastado 50 euros Pero bueno He comprado Mirad Ahí Veis Estos son hamburguesas de pollo Que me parece que tienen el 20 Si el 20 Veis Estos del 20% Estos son unos filetes De jamón Que estaban también con el 20% Luego encontré también Estas pizzas Al 50% Pues salían a un euro Y poco Y cogidos Y los yogur Y esto que estaba de promoción Estas natillas con galletas Que estaban Las de natillas con galletas Y las de bizcocho con chocolate Bueno pues eso Pan El pan bimbo Lo de siempre Bueno al final eso Pues 50 euros La casa como veis Sigue bastante recogida Ahora os cuento de la casa Yo es que me quedo muerta Después he movido el chino Que tengo aquí la bolsa Y la voy a llevar para allá Porque si no Es lo que pasa Ahora termino Y recojo todo esto Para que no se vuelva A acumular Ay por cierto Ahí en el día Una promoción De muñequitos de peluche Me hace gracia El pingüino Y el caballito de mar Bueno después nos fuimos al chino Porque como estamos Me metí en un Poro de estos Para saber Cómo hacer Lo que estamos haciendo La casa Ahí el muchacho Julio va a comprar pegamento O no le puede faltar Pegamento ese No sé para qué usar Tanto pegamento Y me han dicho Que igual lo puedo acostumbrar A que haga sus necesidades Solamente en una zona Y Haber visto que ser Yo ha dicho esto Lo ha dicho Porque me han dicho Que no le va bien La viruta de madera Que tiene que ser Papel prensado Me han dicho Que ese tipo de bebedero Tampoco va bien Que tiene que ser Un cuenquito pequeño 50 céntimos Este no se vuelca Estas cosas En las tiendas de animales Te valen una pasta Y luego he comprado Unas bridas En blancas Y en verdes Para seguir La elaboración De esto que ya comenté Que bueno Me hubiera gustado más Que fuera blanco Pero es el verde Que tengo Y ya está De todas maneras Yo estoy ahí Al hablar Con un par de personas Y a ver Qué ocurre Ah y lo que os quería decir De la casa Tuve las dos visitas Que os dije Bueno Vinieron una familia Que yo decía Ya está La casa está vendida Llevan meses Buscando por aquí Por la zona No encuentran Nada que les guste Encuentran todo Alto de precio Y que no tienen Las características Como esto Que es que está Cerca de todo Porque está prácticamente En el centro Y cerca de los sitios Después tienes Una privacidad Que tú no te lo imaginas Tú cuando entras No te imaginas Lo que hay aquí dentro Bueno Pues resulta De que a ellos Le encanta esto Han visto ya Las otras que están En venta Las otras de aquí De la urbanización Y no les gusta Se tiraron Una hora y media Viendo esta Sabían que por la tarde Venía otra visita Y la mujer diciendo No, pero nosotros Pero No dicen nada Yo estaría De los nervios Yo veo cuando Yo veo una Una cosa que me gusta Porque ya me pasó Ya me pasó Con una propiedad Y yo Hasta que no la tengo Ya reservada Yo es que estoy De los nervios Porque digo Madre mía Cuando llevas Tanto tiempo buscando Y encuentras una cosa Que dices Sí Esta Yo estaría De los nervios Yo de verdad Que no lo entiendo Y luego por la tarde Viene otra familia Con niños Que también Ideal Pero Esto me dijo el hombre Dice Esto cuando menos Te lo esperas Lo que pasa Que a mí me da miedo Porque ahora Me dice Que además que lo vi yo ayer Es que yo me metí A ver cómo estaba La venta de los pisos Y todo eso Han subido otra vez Están subiendo otra vez Dice que desde diciembre Han empezado otra vez La subida De los pisos De los apartamentos Y todo Una barbaridad Es que vamos otra vez Cuesta arriba Y me dicen a mí Que baje Pero vamos a ver Si la mía está ya Más baja Vamos Más baja Me decían uno Me tengo una oferta Que me hicieron Por 150.000 euros Se había cortado Es que la cámara Del susto Nomás De los que me habían ofrecido 150.000 euros Por la casa Se habían asustado Pero ya está Ya dejamos Ahí el tema Cuando tenga que ser cera Estoy aquí viendo A mi amiga Esti del canal De Mi vida de crista Me va a matar un día Entre que le cambio el nombre Y ahora no me acuerdo El nombre del canal Me va a matar un día Y la voy a poner en pausa A ver si me va a denunciar Por el copyright Os recomiendo siempre Que la veáis Esta chica fue la que yo fui A su boda Ahora ha cambiado la intro Y me encanta la intro Que ha hecho Porque yo le decía Tienes que mostrar Lo que tú transmites Y es una chica Que transmite Que pesa sus dificultades De ir en una silla de ruedas Pesa su enfermedad Vive la vida A tope Con pasión Y ahora la intro Que ha hecho Lo retransmite Y eso que yo le he dicho a ella Digo yo es que no soy mucho de intro Yo es que las intros Las tengo atravesadas Yo por eso todavía No me he hecho ninguna Porque las tengo atravesadillas La que ha hecho ahora Me gusta Y estaba viéndola Y me he puesto al eje Del correo Y tenía un mensaje Porque antes he dicho así Un poco de pasada De que sí De que hemos llegado A los 5, 5, 5, 5 Que tenía yo tanta ilusión De llegar ya ves tú Pues cosas mías Pues a mí me hacía gracia Oye La verdad de que Como he dicho Yo me había echado Y en el móvil Cuando me llega un correo O algo Me llega una notificación Y había visto Felicidades por los 5, 5, 5 Y me levanté corriendo Fui a la habitación Que estaba Julio grabando Digo pon corriendo El El real time ese Y me he hecho la foto Para el instagram Pero claro Que lo he hecho gracias a él Y me dice Me dice Es que de verdad Es que lo que le he dicho Es que le acabo de contestar Digo es que lo tengo que decir Digo es que De verdad Solo por cosas como esta Es que merece la pena todo Y es una chica Pero como es un mensaje privado No voy a dar el nombre Pero bueno Tú sabes quién eres Que dice que no sabe cómo Que no estaba suscrita Y ella sigue todos los vídeos Porque me había dicho además Que le han encantado A los de Escocia Que siga así O sea que le encanta O sea que me ha hecho ver Que si Dice Pero no sé cómo Estaba de suscrita Es que de verdad Es que a veces pasan cosas Y me estaba comentando Un poquito el tema ese De lo que hemos estado hablando Días atrás Que estaba viendo el vídeo Que vídeo me ha dicho Que estaba viendo Ah ese precisamente En el que estaba hablando Y justo se ha fijado Y veía que estaba en 5554 Dice Ay Dice Entonces lo que he hecho Es suscribirme corriendo Y hacerte la captura Para que la tuviese Porque sabía que te hacía ilusión Leche Saber Porque es de Argentina Que desde el otro lado del mundo Hay una persona Que ha estado en esos momentos Pensando en mí Y haciendo esto Con toda la ilusión para mí Jolín Es que me emociono Y tú de verdad Es que no sabéis lo que es Es que no sabéis A nivel personal Lo que es Y mira Me ha mandado el correo Me ha mandado la captura Con toda la gracia Mira Y Alicia cuenta 555 Que me ha hecho la captura Para que yo la tuviese Pues la verdad Que a lo mejor Lo hubiese perdido Porque esto es sub y baja Porque a lo mejor Ahora estoy diciendo eso Y ahora lo miro Y ahora a lo mejor Tengo 553 Esto es como tú Tú te metes en el canal Voy a decir el Rubio Porque es el que conocemos Nosotros de España Más así Y tú te metes En el Real Time Que es el contador este A tiempo real Y ves que hace así Chuchuchuchuchuchuchuchu Y de pronto hace chuchuchu O sea que hay gente Que se suscribe Y se desuscribe Es que esto es una cosa Que va fluctuando Lo que pasa Que en canales pequeñitos Lo notamos más Es más yo con la manía Yo con la manía que tenía Del 555 Así que Bueno Tú sabes lo que Lo que voy a hacer Pues como estoy tan contenta Y este vlog Ha sido un poquito así Medio improvisado Pues Si ya lo que dije Voy a sortear Ya el Espérate Ya está que me había quedado así Con mis logaritmos Verás Es que estaba mirando Digo Es el día Para Espera Es que quería Pero no Porque es que estaba mirando Digo Hoy era el día Para sortear Ya hacer el sorteo Del Nessie Pero Es que estaba mirando Y hoy Todavía no hace Ni 15 días En mi día de hoy Vosotros vais a ver El vlog más tarde Pero claro Si hago el sorteo Ya se cierra Entonces Prometido 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 En el próximo vlog Cerramos ya O sea Ya hago el sorteo Del monstruo Del lago Ness Que es El peluchito que traje Del Nessie El vlog 212 Que muchas gracias También a quien me dijo Que no mirara los vlogs Que así me va muy bien también Y recordad Que creo que todavía Estáis a tiempo De participar también En el sorteo Que tiene Alex De la Super Nintendo Esa De la Super Nintendo Mini Classic Que también lo puse En uno de los vídeos Anteriores a este En uno de los vlogs Anteriores a este Y bueno Por ahora Nada más Yo creo que Además ya se me está quedando El vlog improvisado Muy lleno Así que voy a seguir Viendo a este Y voy a seguir leyendo Vuestros correos Gracias Gracias de verdad Que detalles Que me llegan Que me llegan De verdad Que fuerte Suscríbete Dale a like Si te gusta lo que hay Y comparte Un beso Esta va a ir para el canal Diga